Y mi vela, mi flama, ¿dónde está? Déjame verla. Se está apagando. Sí, sí. ¿Y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague? Hay un orden, Macayo. Pero tú puedes. Hay muchas velas apagadas. No las dejes que se apague, ¿no? Todo tiene su fin y su sitio. Ya no podemos hacer nada. No, no la toques. Ya sé lo que vas a hacer. Es inútil, Macayo. ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De quién? Ven. Es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre, es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. ¡Ya no corras, Macayo! ¿Para qué? ¡Macario! 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 Nunca regresó tarde. Siempre a la puesta del sol. Y ahora que se había ido tan contento. ¡Macario! 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 ¡Acá está! ¡Acá está dormido! ¡Acá está dormido! ¡Macario! ¡Macario! Me alegro tanto. Haberte podido dar ese gusto.